Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y el día de hoy, que es el Día de las Madres, quiero hacerles un vídeo muy pero muy especial. Es un vídeo donde les voy a platicar cómo los arcángeles nos ayudan a las que somos mamás en este proceso de ser mamás, en esta arda labor de ser mamás. Entonces quiero platicarles que desde el momento en que decidimos ser madres, desde el momento en que decidimos traer a una personita al mundo, ya el arcángel Gabriel estaba junto a nosotros. El arcángel Gabriel ayudó a esa personita a llegar y a encarnarse en un ser, en un nuevo ser. Lo acompañó durante todo tu embarazo y el día que diste a luz, el día que diste a luz, arcángel Gabriel estuvo ahí presente junto a ti. Arcángel Gabriel además de ayudar en este proceso de concepción, embarazo, nacimiento, también nos ayuda a abrirnos los caminos como padres, nos ayuda a despertar ese instinto maternal, nos ayuda en la apertura y cierre de ciclos. Siempre como padres estamos abriendo y cerrando ciclos, no sé si se han dado cuenta, pero es como de ¡Ay, ya no es bebé, ahora es niño! ¡Ay, ya salió del kinder, ahora va a la primaria! ¡Ay! Bueno, ¿yo qué les digo? Yo estoy en los ciclos ya de ya va a salir de la secundaria, va a la preparatoria y la otra ya va a salir de la preparatoria y ahora ya va a la universidad. Entonces siempre nos ayuda en este proceso de abrir y cerrar ciclos en el que de verdad nos cuesta trabajo a veces como padres soltar a ese bebé, a ese niño y aceptar que van creciendo y que van siendo diferentes. Otro arcángel que nos ayuda en este proceso es el arcángel Chamuel y es que se los juro que yo creo que no hay cosa que te mueve más el corazón y que te abre más el corazón que ser madre. Yo recuerdo perfecto la primera vez que tuve a mi hija Ana Sofía en mis brazos, de veras como me hasta sentí la punzada en el corazón de cómo se me estaba abriendo. Chamuel nos acompaña en este proceso de abrir el corazón cada vez más y de volver a habilitar nuestro corazón para que gire, para que cada vez podamos dar y compartir más amor con nuestros hijos. Por supuesto el arcángel Miguel está junto a nosotros y arcángel Miguel es como su protección y su cuidado llega hasta donde el nuestro no puede llegar, ¿no? Ahí donde no llegamos nosotros, ahí está el arcángel Miguel cuidando a nuestros hijos, protegiéndolos y ayudándolos en cada momento de su vida. Arcángel Metatron, el arcángel Metatron les recuerdo que es el arcángel de los niños y nos guía como padres y como madres a entender a nuestros hijos. Nos muestra cómo educarlos mejor, cómo ayudarles a alcanzar sus metas. También nos enseña cómo los podemos guiar para alcanzar sus más grandes anhelos. Nos muestra cómo ponerles límites desde el amor y enseñarles a vivir una vida como más espiritual. También está el arcángel Jeremiel. El arcángel Jeremiel nos va a ayudar cuando nos sentimos culpables. ¿Nos les ha pasado que de repente así hasta te pones la manita en la frente de, ay, qué mala madre soy, ¿no? ¿Por qué no estuve presente? ¿Por qué no pude acompañarlo? ¿O por qué no le di todo lo que hubiera querido darle? Y Jeremiel nos dice, alto, vamos a hacer una revisión de vida. Vamos a ver qué es lo que sí has hecho bien, ¿no? Y nos lleva a darnos cuenta de verdad de las cosas que hemos hecho a lo largo de la vida de nuestros hijos que nos hacen ser buenas o malas madres. También en este proceso también nos ayuda mucho el arcángel Uriel porque el arcángel Uriel te dice, a ver, ¿qué sí has hecho bien? ¿No? Vamos a ver qué sí has hecho bien y cómo sí eres una buena madre. También es como, de verdad, nos ayuda a validarnos y a valorarnos en lo que nosotros podemos dar a nuestros hijos. El arcángel Jofiel nos ayuda a tener una mirada más positiva en cada situación. Como, ¿se acuerdan cuando, no sé, de repente cuando ves todo negro y dices, ay, es que todo le está saliendo mal a mi hijo, no le está yendo bien. Entonces Jofiel nos muestra el aprendizaje y el crecimiento que van teniendo. Nos muestra las bendiciones escondidas en cada situación y nos ayuda a ver de manera positiva lo que nuestros hijos están viviendo. Por supuesto, el arcángel Rafael. El arcángel Rafael es el arcángel de cabecera. Cuando les dio gripa, cuando se cayeron, cuando tenían el chichón en la cabeza, cuando les dio diarrea, cuando tuvieron reflujo, cuando eran chiquitos. Y eso en los mejores casos, ¿no? Hay casos como cuando les dio sarampeón, viruela y demás. El arcángel Rafael estuvo con nosotros y está con nosotros como médico de cabecera de nuestros hijos. Y no sé si les ha pasado, pero a través de nuestro sexto sentido, no nada más nos guía a los mejores médicos y los mejores tratamientos, sino que a veces también nos, así como que nos sopla en el oído los remedios de la abuela que van a curar a nuestros hijos. El arcángel Raguel, el arcángel Raguel nos va a ayudar como a establecer bases muy firmes para nuestra relación con nuestros hijos, ¿no? Como a crear estos vínculos muy amorosos, muy fuertes con ellos y realmente que nos sintamos conectados con ellos. Raguel nos deja ver con claridad cualquier situación, aún situaciones que parecen turbias. No sé si les ha pasado. De repente dices, ay, es que hay algo que no me gusta, hay algo que no me late. Pídele a Raguel que te deje ver con claridad esa situación y vas a ver que te va a dar como toda la visión completa de lo que está sucediendo. El arcángel Santalfón nos va a ayudar a nosotros a sacar esa parte lúdica, a podernos, es el arcángel que nos va a ayudar como a sacar la parte divertida, a que terminas brincando con ellos en la cama o terminas enlodándote, terminas todo lleno de pintura porque estuviste pintando con ellos o jugando con ellos, como cuando eras niña, ¿no? Y el arcángel Santiel es el que nos va a ayudar a perdonar. No una, mil veces, mil veces, porque la verdad es que si algo tenemos las madres es eso, ¿no? Es como este amor. Yo creo que el amor más incondicional que hay es el amor de una madre porque podemos entender a nuestros hijos y verlos con compasión siempre y saber que siempre, estén en la etapa en la que estén, están dando lo mejor de ellos mismos. Bueno, pues espero que les haya gustado este video y que ahora saben cómo los arcángeles nos pueden ayudar en esta ardua labor de ser madres y que tengan un feliz día de madres, que de verdad las festejen mucho, que las abracen mucho, que las valoren mucho y las validen mucho en esta tarea. Que les vaya muy bien, muchas felicidades, un abrazo para todas.